¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? Se ha dicho que coincidió con mis lecturas casi monotemáticas de Bauman, Lipovetsky y Nietzsche, entre otros. Y es tentador quedarse en la superficie de estas reflexiones y caer en la trampa del rebelde sin causa. Y es sobre todo potencialmente peligroso apuntarse a la condena de los tiempos posmodernos sin saber muy bien cuál es la alternativa que proponemos o qué paraíso perdido se pretende recuperar. Hay quien dice que el escepticismo es uno de los rasgos paradigmáticos de la posmodernidad. Hablamos de disolución de las éticas de máximos, de desaparición de las autoridades morales, de historias sin escatología y de una inmanencia para algunos desoladora, pues Dios parece también haber muerto en el proceso. Sin embargo, con la reflexión de hoy me gustaría acercarme a este escepticismo posmoderno como valor positivo. Me gustaría mostrar la vitalidad de un escepticismo combativo y usar la actitud de sospecha para analizar algunos intentos por recuperar certezas pasadas y ver lo que tienen de positivo y lo que tienen quizás de dogmático, cobarde o incluso melodramático. El objetivo es ambicioso, así que voy a escoger un tema muy concreto que es el de la mujer en la iglesia y a modo de preliminar presento muy brevemente algunas de las razones por las que este tema me parece pertinente hoy y en esta mesa. Porque muchas de las voces más extremadamente críticas con la posmodernidad provienen de la iglesia y en segundo lugar porque nos encontramos en unas jornadas de fe y justicia y aunque algunas de las voces más tiernas del patriarcalismo lo disfracen de mera contingencia, la situación de la mujer en la iglesia es de injusticia total. Y una aclaración final, cuando hablo de iglesia me refiero a lo que entendemos por iglesia católica oficial, esto es la forma jerarquizada de la iglesia que es la que tiene principalmente efectividad, visibilidad, al manifestar opiniones que son consideradas oficialmente propias del cristianismo de confesión católica. Si en algún momento me refiero a la iglesia en el sentido de comunidad de creyentes, pues lo especifico. Bueno, pues ciertamente la teorización del feminismo es uno de los logros intelectuales más significativos de nuestro tiempo, de la posmodernidad, y puede considerarse como uno de sus frutos positivos, uno de los frutos positivos del escepticismo posmoderno. Ante la nostalgia por un paraíso perdido, el pensamiento feminista desde diferentes disciplinas proporciona razones para el cambio y nos empuja a hacernos la siguiente pregunta. ¿Quién es quien siente la nostalgia? ¿Quién analiza nuestro tiempo en términos únicamente nihilistas? ¿Es quizá el hombre blanco de mediana edad el nostálgico principal? ¿Es un grupo dominante? ¿Es un sector ideológicamente privilegiado en algún sentido el que se resiste a abandonar las máximas de otro tiempo? Desafortunadamente, la iglesia nos proporciona con frecuencia ejemplos de nostalgias sospechosas. No necesariamente maquiavélicas, claro está, pero igualmente perniciosas en algunos sentidos. Presenciamos demasiado a menudo a una iglesia aferrada a modelos teológicos agotados e interpretando cualquier voluntad de reformularlos como el ataque relativista de turno. Pero como sabemos, lo que algunos interpretan como la muerte de Dios es para muchos cristianos la muerte de un Dios, solo uno de ellos o varios. Tal vez un Dios implausible, tal vez un Dios de minucias, tal vez un Dios demasiado humano o más bien demasiado hombre. Hace ya décadas que Durkheim expresaba este fenómeno con una metáfora que me gusta mucho, que es la del rostro del trascendente. Pues veamos hoy, con este ejercicio de escepticismo que os quiero presentar, y desde la perspectiva feminista, algunos cambios de rostro del trascendente que considero que la iglesia debería asumir con valentía y sin miedo a este supuesto nihilismo de nuestro tiempo. Voy a tratar tres de ellos brevemente. En primer lugar, creo que es necesario un cambio de rostro metafísico. El modelo metafísico que configura la base filosófica de la doctrina de la iglesia es heredero directo del esencialismo antiguo y medieval. Esta herencia es particularmente explícita en cómo la iglesia sustenta sus definiciones de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. El problema es que hace ya tiempo que esta cuestión ha dejado de ser patrimonio exclusivo de la metafísica tradicional, pues disciplinas como la psicología, la biología humana, la neurociencia o la antropología nos proporcionan una cantidad de datos empíricos que apuntan a conclusiones diferentes a las del esencialismo aplicado al género. La constitución del ser humano a partir de esencias inmutables es una hipótesis insostenible, así como lo es defender modelos psicológicos fijos para hombres y mujeres respectivamente. La narrativa eclesial contemporánea todavía no ha integrado la distinción entre sexo y género, por ejemplo, ni tampoco el consenso casi unánime de la comunidad científica por definir el género de un individuo como constructo social. Lo peligroso del asunto es que desde una distinción ontológica entre feminidad y masculinidad resulta relativamente fácil introducir algo de teleología y convertir el ser hombre y el ser mujer en procesos de realización esencial, separados, con virtudes, vicios, funciones propias e intransferibles. No es difícil detectar que el argumento o una de las líneas argumentativas en contra del sacerdocio femenino, por ejemplo, surge de esta vez. El argumento, en definitiva, la Iglesia todavía tiene que establecer un diálogo de altura con la investigación contemporánea, continuando así un proceso inacabado de desmitificación de sus doctrinas. En lugar de intentar revivir una y otra vez el esencialismo escolástico, podríamos, de hecho, embarcarnos en un ejercicio intelectual mucho más estimulante, el de integrar la vivencia de la fe con los resultados que las distintas disciplinas nos proporcionan sobre la constitución psicológica del ser humano. Pues este ha sido el primer punto. Paso al segundo. En segundo lugar, la filosofía y la teología han hecho suya también la perspectiva feminista y han introducido el escepticismo sobre las categorías con las que pensamos a Dios y a sus criaturas. En general, la filosofía ha revelado con gran sutileza que una de las categorías primordiales de la conciencia, una de las maneras primordiales que tenemos de entender la realidad, es el binomio absoluto-alteridad. Detecto lo que me es propio en contraposición a lo que me es ajeno. Es importante descubrir que en esta categorización lo femenino ha ocupado claramente el lugar de lo ajeno. La mujer es percibida y sobre todo se percibe a sí misma como lo esencialmente otro, como miembro peculiar o secundario que se define en relación al primero o absoluto que es el hombre. El ser mujer resulta una alteridad estructural y este fenómeno también se refleja claramente en terreno religioso, donde el patrón de valoración es sin duda el masculino. Suelo imaginar este fenómeno con el símil de los polos de un imán. El hombre es el polo positivo, la mujer es el polo negativo, pero nadie nos dice explícitamente que el hombre también ha ocupado el polo neutral. Y esto es lo que llamamos estandarización de lo masculino. Una de las consecuencias de esta estandarización de lo masculino es la percepción de la feminidad como algo peculiar y siempre relevante en cualquier acción de una mujer. La misma estructura de nuestro lenguaje refleja esta categorización. Un ejemplo muy simple. Se habla, por ejemplo, de mujeres filósofas, o aplíquese esto a cualquier otra profesión, con especial énfasis en el género, mientras que no nos referimos a los filósofos como hombres filósofos, pues ellos son el estándar y su género sencillamente no es relevante para su función. No existe el hecho peculiar de ser hombre al desarrollar una actividad, pero sí que existe el hecho peculiar de ser mujer al desarrollar la misma. Este fenómeno es especialmente claro en el caso de la Iglesia. Todo lo que las mujeres hacemos en relación a la Iglesia o en la Iglesia está primeramente condicionado por el hecho de que somos mujeres. Antes que discípulas, antes que creyentes, antes que intelectuales y antes que criaturas de Dios, primero somos mujeres y eso nos impone una serie de condiciones. Es crucial, por lo tanto, descubrir este implícito, que la alteridad no es un estado del ser, sino una categoría creada y adquirida. Creo, además, que esta categorización tiene consecuencias negativas para la relación que una mujer establece con Dios. En primer lugar, porque al ubicar lo masculino en la categoría de lo estándar, Dios se transforma también en masculino, y por tanto la relación de la mujer con Dios se convierte en asimétrica per se. Lo grave, pues, es que la mujer no es solo la alteridad respecto a la humanidad, sino que también es la alteridad respecto a Dios. En segundo lugar, veo al fondo una teología muy tosca que no permite una experiencia de Dios profunda y madura para hombres y mujeres. El lenguaje religioso que utilizamos continúa siendo profundamente masculino, como todos sabemos. Dios es Él, Dios es Padre, Dios es Señor y se dirige a los hombres. Pocos se atreverían a sostener, por lo que tiene de intelectualmente rudimentario, que Dios es masculino, claramente. Sin embargo, sí que podemos detectar una conceptualización increíblemente desacomplejada que sitúa a Dios más cerca del hombre y que considera a lo femenino como un añadido. Dios parece exhibir las características de un hombre maximizado, y la mujer acaba estableciendo una relación con Dios en tanto que hombre elevado a la máxima potencia. Alguien esencialmente diferente de ella, al que se aproxima en tanto que mujer, en tanto que ser diferente. Por lo tanto, el abandono del lenguaje tradicional y el esfuerzo por un cambio de categorías es percibido desde la Iglesia como el triunfo del relativismo y de las éticas relajadas, o de lo que algunas llaman el supermercado de las religiones, donde cada uno se compone su propio modelo de trascendente a partir de los productos que a cada uno le gustan. Bueno, pues creo que esta valoración es un error. Los cambios que proponen las disciplinas como la teología femenista o la filosofía son en general cuestiones de justicia respecto a las mujeres, y creo que deberían considerarse seriamente como opciones existenciales más clausibles, sobre todo en tanto que no marginan a la mitad de la humanidad. Mientras que el sexismo secular, por ponerle un nombre, parece que se va erosionando poco a poco con los logros de la experiencia y la razón, el sexismo en terreno eclesiástico se supera de manera infinitamente más lenta. Nos podemos preguntar por qué pasa esto. Bueno, pues porque esta justificación se sitúa en el trascendente, es ajena a nosotros. De esta manera, aunque una de las posturas de la Iglesia, por ejemplo, contradiga la experiencia y la razón, como es el caso de la consideración de la mujer, esto no resulta motivo suficiente para refutarla, pues la justificación viene dada desde fuera, es ajena a nosotros. Se ha dicho de paso también que es curioso que todo viniendo de fuera, si se me permite la ironía, esta justificación trascendental coincide con las características del sexismo de Manuel. Y es que si ha dominado el hombre, ha dominado la teología del hombre y para el hombre, no siendo esto un fruto de la voluntad divina, sino un producto comprensible en el tejido de una historia de discriminación hacia las mujeres. En este sentido, por tanto, considero que no es nihilista, sino intelectualmente y espiritualmente honesto, admitir que el hombre ha creado a Dios, independientemente de que Dios lo haya creado primero a él. En tercer y último lugar, uno de los temas postmodernos por excelencia que genera más suspicacias y miedos es obviamente el de la moral sexual. Y empiezo con algo anecdótico. Recuerdo que hace unos meses el obispo de San Sebastián, como seguramente sabréis, José Ignacio Munilla, juntamente con Begoña Ruiz, publicaba un libro titulado Sexo con alma y cuerpo, en el que pretende instruir a la población sobre los demonios de la postmodernidad y sobre los beneficios de la castidad bajo la inspiración de la revelación cristiana. En primer lugar, el libro es un despropósito monumental. Es un refrito mal escrito de la humana evitae, en tono pueril, a científico, en el que se intenta por todos los medios unir la actividad genital con la verdad metafísica. En este intento de aproximarse a Dios mediante una lírica casposa sobre la virginidad y la reproducción, Munilla en realidad proporciona con su libro casi un objeto de estudio antropológico sobre las manifestaciones del sexismo y sus arquetipos, en el contexto del cual es fácil entender por qué se nos dice que la única mujer primordial del cristianismo tenía que ser, tenía que ser, madre y virgen a la vez, para poder ser llevada a los altares. Aunque al fin y al cabo este libro está escrito a título personal, lo sé, sí que contiene, sin embargo, algunos aspectos en clara consonancia con otras voces eclesiásticas oficiales. En particular, algo muy interesante, que es la apelación a lo que llaman la ideología de género, un término que ha hecho su aparición en los últimos años y que sirve estos días de cajón desastre para la ortodoxia. Ideología de género, nos dicen, es el conjunto de nuevas ideas, reflexiones y datos que han aflorado en la posmodernidad respecto a la moral sexual y otros temas afines y que amenazan la verdad del cristianismo y el núcleo del ser humano como criatura de Dios. Este término, sin embargo, me parece más bien una estrategia reaccionaria alimentada por la nostalgia de un paraíso perdido. Ante el derrumble de las seguridades pasadas, la Iglesia responde con miedo, resistencia, ausencia de diálogo y demonización de la posmodernidad. Para muchos creyentes, esto es motivo de decepción y perplégida, precisamente porque, tal como lo entendemos, la Iglesia debería ofrecer, sobre todo, esperanza. Además, la cuestión tiene algo de paradójico, pues lo que llaman ideología de género es precisamente una reacción a un modelo teológico que determina sus preceptos a partir del género. Por ejemplo, uno de los objetivos de la teología feminista es liberar a los evangelios de lecturas en clave de género, según los cuales los hombres hacen ciertas cosas porque son hombres. Ideología de género en verdad es interpretar y vivir el factum de la revelación en clave de género, de género masculino. Esto es ni más ni menos lo que la teología estándar, en tanto que producto humano, lleva haciendo desde hace siglos. Desde la Iglesia se mira con suspicacia la teología feminista, cuando de hecho, ésta solo añade el adjetivo en cuestión para reivindicar la perspectiva que le falta a la versión oficial, contribuyendo así a un modelo teológico más plausible existencialmente, en tanto que quiere reflejar a toda la humanidad. El adjetivo es necesario porque el modelo oficial, siendo profundamente parcial a causa precisamente de una lectura de género, se ha apropiado históricamente de la disciplina. Bajo el cobijo de la teología estándar, oficial, canónica, etc., lo que llamamos teología a secas. Los hombres de la Iglesia no se dan cuenta de que en su caso el adjetivo solo se omite por contingencia histórica. Lo que conocemos por teología es teología masculina. Ciegos ante su sesgo e incapaces de empatizar con el insulto que esto supone para las mujeres, los guardianes de la auténtica teología, o bien se apuntan a esta lucha tragicómica contra los signos de los tiempos, o bien como buenos progres de cartón-piedra, miran hacia otro lado mientras dicen amena de institución. En conclusión, he querido mostrar algunos frutos positivos de una actitud escéptica que domina nuestro tiempo, frutos que quizás no habrían madurado sin el desencantamiento del mundo, si se me permite utilizar la expresión de Max Weber. Pero sobre todo, el esteticismo como actitud y como manera de estar en el mundo, me parece estar en consonancia con la magnitud de la demanda existencial del ser humano. Ante las preguntas existenciales, una respuesta demasiado detallada, concreta, fijada, es ciertamente sospechosa, pero sobre todo inadecuada respecto a la dimensión de la apertura del ser humano a lo trascendente. Ciertamente, el mundo de nuestros días es un mundo herido en el que el mal está sin duda presente, sin embargo, la denuncia clamorosa de las injusticias tiene que ir unida a la esperanza y para conceptualizar las peculiaridades de la posmodernidad, me parece más estimulante el espíritu crítico y el lenguaje de renovación que el de la amenaza, el nihilismo o la nostalgia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!